Las instituciones, organizaciones, actores que desean presentar un bien, siempre hay un requisito que tiene que ver básicamente con la seguridad. Pero este año se agrega un requisito sanitario que lo que busca es también dar garantías de que el evento estará dentro de los marcos del protocolo que ya está en funcionamiento en el país y que implica desde los aforos al respeto por las distancias, que tiene que ver también con la higiene de manos, que tiene que ver con no estacionarse y estar en continuo movimiento y evitar, por supuesto, las grandes aglomeraciones y lo que podría ser tradicional en otros días del patrimonio, pero que en este no lo será, esos eventos en la calle que reúnen muchas personas y que no es posible desarrollarlo. Hay información en la web de la Comisión de Patrimonio, que está dentro de la web del Ministerio de Educación y Cultura, y ahí se van a encontrar con una lista todavía más amplia que la de la guía papel. Yo creo que si somos respetuosos de las normas que son públicas, si los sitios además hacen respetar el protocolo que hoy les llega vía web, pero que tiene un antecedente ya entregado en forma directa a cada uno. Si se respeta el protocolo, creo que será una jornada excepcional de disfrute realmente.